Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas ahí al otro lado? Espero que muy bien. Bueno, aquí, como cada mañana, vamos a hacer el repaso a la actualidad. Este resumen que hacemos de una manera diferente aquí en Radio Buñón, en los buenos días. Y un saludo para toda la comarca y a la población de Buñón. Gracias por vuestra escucha. Y ya sabéis, aquí a los micrófonos tenemos a Cristóbal Aro, que soy yo. Un saludo. Y a los mandos técnicos tenemos a Raúl Martínez para que os haga llegar la emisión a vuestras casas. Como siempre, antes de empezar, ya sabéis que la invitación está primero que nada. Si queréis participar, ya sabéis que podéis hacer cualquier pregunta, crítica, propuesta, queja, consulta, a través del teléfono. Si queréis participar en la emisión aquí en la sintonía, también podéis aparecer. Y en las redes sociales también podéis participar con vuestros mensajes. Y nada, vamos a ver lo que nos cuenta la actualidad diferente, este que recogemos de todos los medios que analizamos cada mañana. Bueno, estamos a 27 de septiembre, miércoles. Y ya sabéis, bueno, me imagino, no tenéis más remedio. Si estáis viendo la televisión y escuchando la radio, la investidura es lo que cubre prácticamente toda la información. Pero, en fin, hay más cosas aparte, ¿no? Entonces, vamos a empezar por los del diario digitales, que aparte de la investidura que también tratan, pues aparte recogen también unas cuantas noticias para ampliar un poco la ventana informativa. Aquí en el diario público nos hemos encontrado lo siguiente, ¿no? Bueno, España, alineada con la OTAN, se resiste a abolir las armas nucleares. Y puntualizan un negocio de 148.000 euros por minuto. Como veis, hay muchos intereses siempre, ¿no? Y en la guerra, y en el negocio de la guerra, es un gran negocio para muchos. En fin, lamentable que se esté negociando con la muerte, ¿no? Bueno, también nos cuentan aquí, en el diario público, ayer aparecía la noticia en algún periódico, no en todos, del cura este que agredía a mujeres después de sedarlas, que es locura. Y hoy me he enterado de que las grababa también. Bueno, la Iglesia evitó investigar las agresiones del cura detenido en Málaga. En fin, ya sabéis que, bueno, las cosas que están ocurriendo y que parece que no tienen mucho interés en cortar. Luego también nos cuentan aquí una noticia que me ha sorprendido un montón. Mira, Podemos e Izquierda Unida llegan a un acuerdo de gobierno en Montehermoso, una población de Cáceres, con Vox, nada menos. En fin, no hemos aprendido nada. Aquí estamos todos cometiendo los mismos horrores una y otra vez. Pero, en fin, cada uno. Luego también nos cuentan aquí, por ahí creo que hay un debate, no lo sé. Yo, como no veo la televisión por salud mental y física, no sé si estarán comentándolo, ¿no? Pero hay por ahí un escritor, Douglas, un investigador, un científico, Douglas Ruskov, que hace charlas y debates y todas estas cosas, ¿no? Y lo han llamado unos cuantos multimillonarios en una ocasión para que les explicara cosas. Y resulta que las preguntas de los multimillonarios eran cómo se podían construir un búnker para salvarse de la que nos viene encima con el cambio climático y la destrucción de la vida, ¿no? Y este hombre, Douglas Ruskov, escribió un libro explicando esto, ¿no? Bueno, pues aquí en el diario público recogen un trocito de su libro y está muy curioso, muy interesante para que nos cuente lo que los multimillonarios le preguntaban, ¿no? Cómo se podían salvar ellos del desastre que viene ahora, a continuación, ¿no? Bueno, se llama el artículo Estrategias Bunkerianas de los Mil Millonarios para que veáis que saben perfectamente que nos llevan al desastre pero de lo único que se están preocupando es de salvarse ellos. En fin, por eso están haciendo que si viajes a los cohetes interplanetarios a ver si se salen de aquí o hacer un búnker en, yo qué sé, en Alaska o en Nueva Zelanda. Bueno, una noticia curiosa que también yo pensaba que no aparecería por los periódicos pero aparece también en una portada. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, se une a los piquetes de la huelga del motor. Y mirad qué decía este hombre. Wall Street no levantó este país, lo hizo la clase media y los sindicatos. En fin, es llamativo, ¿no?, que un presidente, nada menos que de los Estados Unidos, se una a un piquete de huelguistas, ¿no?, para animarles. En fin, cosas que pasan por ahí fuera. Mira, otra cosa que pasa por ahí fuera y que aquí es impensable, en España. Dimite el presidente del Parlamento de Canadá tras un homenaje a un combatiente nazi ucraniano. ¿Cuántas cosas nos hemos enterado aquí con esta noticia, eh? Nos enteramos de que en Ucrania hay combatientes nazis. Y nos enteramos también de que, por hacerle un homenaje a un combatiente nazi, un presidente de un Parlamento de Canadá dimite. Aquí en España no es que dimitan, es que están trabajando con ellos en los gobiernos. En fin. Bueno, nos cuentan aquí, en España, el Diario Público, que la policía impide una manifestación en defensa del medio ambiente, agárrate, a las puertas del Congreso. Pues si no podemos defender el medio ambiente ya no nos queda nada, ¿eh? En fin, vamos al diario.es, que aquí también nos cuenta lo de Rita Barberá, que ha sido nombrada alcaldesa honoraria por el PP y Vox aquí en la Comunidad Valenciana. Y aquí el diario.es nos cuenta Rita Barberá, alcaldesa honoraria, con los únicos votos de la derecha y dos causas por corrupción pendientes. Tenemos unos alcaldes honorarios que pa' qué. Bueno, hemos terminado, para que veáis que hoy es rapidito. La verdad es que con el tema de la investidura prácticamente es un monotema que nos impide enterrarnos de cualquier otra cosa, ¿no? No sé. En fin, a lo mejor algunas personas incluso lo agradecen, porque así no nos enteramos de tantas cosas malas que ocurren por ahí por el mundo. Bueno, vamos a las portadas de los periódicos en papel impreso. Y no hace falta que os lo cuente, ¿no? Las tengo aquí delante, todos con la imagen de Facebook. Y es curioso, han elegido las portadas unas imágenes diferentes, exceptuando, no, no, también la vanguardia. En la Comunidad Valenciana han elegido otra fotografía, ¿no? Pero en el país, en ABC, en el mundo, la vanguardia y en la razón, el líder de la oposición, bueno, de la oposición, Feijó, de momento el candidato, aparecen todas las portadas. Y cada periódico lo pone de una manera, ¿no? Pero hay algunos que me llaman muchísimo la atención, ¿no? Aquí pone el país. Feijó se inviste como jefe de la oposición y ataca la amnistía, a pesar de que han amnistiado como el que más. ABC, que ya sabéis, ABC ya lo conocéis y si no os lo presento, Feijó retrata a un Sánchez que ningunea al Congreso para esquivar la amnistía. Agárrate el titular. En el mundo, Feijó ofrece principios y palabra. En fin, me voy a callar, porque he visto y oído lo que ha dicho durante los meses que ha estado como presidente del PP, lo de tener palabra y principios como que no está muy claro, ¿no? Y Sánchez responde con una farsa. Bueno, adelante con ello. En la vanguardia dice, Sánchez descoloca a un Feijó volcado en su rechazo a la amnistía. Como veis, cada periódico tiene diferentes puntos de vista, ¿no? Pero a mí el que me llama la atención, sobre todo, es el de la razón, que dice, Feijó gana el debate. Vale, ahí está eso. En fin, cada uno, si lee unos periódicos o lee otros, pues opinará de una manera. Y lo pensaba esta mañana, ¿no? Si en vez de recoger periódicos más o menos independientes, más o menos, como Público, El Diario, Punto Es, Infolibre, La Marea, El Salto y toda la pesca, eligiera periódicos como OK Diario y todos estos periódicos de derecha y extrema derecha, desde luego el programa sería diferente totalmente, ¿no? Y, por supuesto, si lees y ves determinados programas, piensas de una manera totalmente diferente a si ves otros, ¿no? Por eso intento compensar un poco los mayoritarios, la televisión y los grandes periódicos con unos pocos periódicos más o menos independientes, para que podáis contrastar la información y tengáis un poco de opinión independiente, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, aparte de la embestidura que ocupa todas las portadas y todos los telediarios, imagino que estaréis hasta el gorro, muchos de vosotros y vosotras, nos cuentan también, y también de esto estaréis hasta las narices, si no os gusta el fútbol, lo de España que goleó 5 a 1 a Suiza, la selección femenina, lo cuentan solo en el país. ¡Qué curioso! Lo de una explosión que ha habido en el éxodo de Nagorno-Karabaj, lo cuentan en el país. Lo que os comentaba de Biden, con el piquete de obreros, también en la portada del país. En el mundo hacen un reportaje, bueno, a ver si lo tengo por aquí, porque la verdad es que yo alucino cómo somos en este planeta Tierra los seres humanos. Hay un, sí, un loco, porque lo dicen hasta sus votantes en Argentina, que dice cada barbaridad que te humba de espalda, ¿no? Bueno, pues es el candidato que más intención de voto tienen en Argentina. Y mirad lo que quieren, viaje al corazón del votante de mi ley. Es el loco de la colina este que tenemos ahí en Argentina, que se presenta para presidente. Dicen, está loco, pero el cambio debe ser radical. Cuando nos ponemos en manos de locos, yo, la verdad es que no entiendo muy bien a la raza humana, ¿no? Bueno, aparte de esta barbaridad, nos cuentan también en La Vanguardia que el Barça empató con el Mallorca 2-2. Y ya están todas las noticias de las portadas españolas. No sé vosotros lo que opinaréis al respecto. A lo mejor valdría la pena estar hablando de flamenco, yo qué sé, no sé. Bueno, vamos a los deportes y a ver qué pasa ahí. Las tengo aquí delante también y tela. En marca y en as, las dos portadas las se dedican a Vinicius, que va a juzgar un partido con el Real Madrid. Y, bueno, pues eso, como falta un día, pues ya nos van empezando a hablar de cosas. Lo de 5-1 España-Suiza lo cuentan en portada, pero en pequeñito, ¿eh? En la parte superior de las portadas en algunos casos. Marca, As, Mundo Deportivo y Sport. Lo del empate del Barça con el Mallorca, en el marca, en As, en Mundo Deportivo y en Sport. En As encontramos los resultados de los diferentes encuentros del día de antes, ¿no? Y en marca también nos cuentan el 5-1 de la victoria del Sevilla. Y luego, eso, lo de Real Madrid con Vinicius a las 18 horas, marca, As y Mundo Deportivo. Y nos cuentan en la portada de As que el jugador Correa va a estar dos semanas de baja. Verdad que cuando lo digo yo parece que los deportes no sé, es algo raro, extraño y tal. En fin, igual os pasa, bueno, me pasa a mí con el fútbol, ¿no? No entiendo la mitad de las cosas que cuentan en las portadas. Y algún día me he grabado incluso algún trabalenguas porque digo, no entiendo prácticamente nada de lo que está diciendo. Porque a veces cuando nombran a un equipo por el seudónimo, por el aperativo cariñoso, por el adjetivo, pues la verdad es que me pierdo totalmente. Bueno, vamos a los diarios económicos. Y aquí he elegido las siguientes noticias para comentar algunos aspectos de la economía que, como bien sabéis, el dinero marca el camino de muchas cosas de las que estamos viviendo, ¿no? Como dice en la novela, sigue la pista del dinero, ¿no? Bueno, pues aquí nos cuentan en cinco días y el economista que Iberia choca con AENA para la gestión de las tiendas y el manejo de los aeropuertos. Ya se sabe que aquí las multinacionales cuando tienen que pelear por un negocio no hay amigos. Bueno, también nos cuentan aquí en cinco días que la banca europea da más dividendo a base de dar menos crédito. Adelante. Como veis, el negocio para los accionistas y el que tenga necesidad de dinero, que se busque la vida. Nos cuentan en cinco días la siguiente barbaridad. La vivienda ha subido un 75% en Palma y Málaga desde 2014. Y el PSOE diciendo que no hace falta una ley de vivienda. Bueno, en el economista nos cuentan que el bono español ya está al 4%. Y en el economista nos cuentan la siguiente barbaridad por el sentido de lo importante que es lo que pide la Agencia Internacional de la Energía y el poquito caso que le están haciendo los mandatarios de este mundo, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía pide el fin de la inversión en petróleo, gas y carbón. Dice que nos queda muy poquito tiempo, pero aún es posible, qué optimistas, parar el calentamiento de la Tierra en un grado y medio. Yo no me lo creo, ni ellos tampoco, pero en fin. Visto que seguimos aumentando las emisiones, me parece que lo de poner límite al calentamiento como que no está en la agenda de los negocios. Feijóo tiene espacio en las portadas del economista y en expansión para el acto de investidura. Y en expansión nos encontramos que Santander, el banco, aumenta un 39% el dividendo. Como veis, el trasvase del dinero de los bolsillos de los españoles a través de comisiones. Al bolsillo de los accionistas va a toda velocidad. Y nos cuentan también en este periódico que en España Black Rock ha elegido como su jefe en España a Luis Mejías del BBVA. Como veis, todo conectadito y bien agarradito. Bueno, vamos a la Comunidad Valenciana y a ver lo que nos cuentan aquí los periódicos. La investidura, por supuestísimo, con, ya te digo, unas fotografías que son diferentes a las fotografías de los periódicos de ámbito nacional, ¿no? Bueno, Levante Mediterráneo, 20 minutos, información y las provincias aparece Feijóo. Luego también PP y Vox en Valencia, uno de los acuerdos de ayer, es cambiarle la ortografía al nombre de la ciudad de Valencia, con informes en contra de organismos y de los asesores jurídicos. Pero es igual, no pasa nada, han cambiado el nombre. Y lo cuentan en Levante y en las provincias. Y en las provincias nos cuentan lo de que Rita es alcaldesa honoraria, gracias a los votos de PP y Vox, a pesar de todas las corruptelas presuntas. Bueno, en el Levante, en 20 minutos y en las provincias nos cuentan también la victoria de la selección femenina de fútbol, 5 a 1 contra Suiza. En Levante y en el Diario Mediterráneo nos cuentan lo de las subvenciones a los Vox al Carrer, que se alegran muchísimo de que les den dinero. En el Diario Mediterráneo dicen que van a destinar el dinero que le va a dar la Generalitat a los Vox al Carrer para proteger a los ciudadanos. A lo mejor si no hicieran Vox al Carrer no haría falta proteger a los ciudadanos y no morirían unos cuantos cada año, ¿no? Pero en fin, el dinero de la Generalitat lo van a destinar a protección. Y luego en el Diario Mediterráneo nos cuentan que hay, que han habido, más de 128 violaciones, no, un incremento de un 128% en las violaciones en la provincia de Castellón. Y luego votamos a partidos que dicen que la violencia de género no existe. Bueno, lo de suprimir la hora, una medida que ha tomado, suprimir la hora de 14 horas pasa 16 y a partir de las 20 horas lo cuentan en 20 minutos en Ciudad de Valencia. En el Diario Informaciones de Alicante nos cuentan las demoras en la cita médica en la provincia de Alicante. También nos cuentan los hoteleros de la provincia de Alicante que con los precios del inserso pierden dinero. Y lo de la Rita Bárbara, alcaldesa honoraria, en la portada de las provincias. Creo que lo había comentado ya antes, pero aquí, por si acaso, alguno nos había enterado. En fin, perdóname la ironía. Bueno, y con esto terminamos la lectura de titulares de los periódicos en papel impreso. Y ahora ya vamos a ver lo que nos cuentan aquí en la localidad de Buñol y en la comarca los diferentes diarios digitales que tenemos aquí en la comarca y en la población de Buñol. Vamos a hoy un clic y aquí nos hacen una referencia, una información sobre la conferencia que tuvo lugar ayer. ¿La conferencia? Sí, la conferencia exactamente. Del doctor Mario Alonso Puig que llenó el auditorio de Buñol. La Buñololse Ariadna Fuentes Valero, subcampeona provincial en la Copa Base de Gimnasia Rítmica. Mi felicitación porque hace falta esfuerzo, constancia y tenacidad para poder conseguir resultados. Y la verdad que mucho trabajo, muchas felicidades. Y el barrio de San Rafael de Buñol que celebró sus fiestas grandes, unas imágenes, también creo que lo comentamos ayer. Estas son las actualizaciones de Hoy un clic. En Comarcal CV nos cuentan dos noticias. Por una parte, Ángela Morell ya ejerce como reina de las fiestas de la vendimia de Cheste y en Chiva busca potenciar las excavaciones en la Cueva del Sapo con una alianza con la Politécnica. Esto en Comarcal CV. Y en tu comarca, también recoge en la noticia con una imagen, Cheste celebra el acto de la presentación de la reina de la 50ª fiesta de la vendimia y también recoge en la noticia de la joven gimnasta buñolense Ariadna Fuentes añade otra plata a su medallero. Muchas felicidades a esta pequeña heroína. Bueno, con esto recogemos las noticias de aquí de la comarca y de Buñol y terminamos el recorrido de noticias de las diferentes fuentes de información que recogemos aquí cada mañana. Encantado de pasarme un ratito leyendo los periódicos para comentarlo con vosotros. Espero que sea de vuestro interés y agradecer vuestra escucha ahí al otro lado. Y ahora también, como cada mañana, invitaros a que continuéis aquí en la sintonía de Radio Buñol con las mañanitas, canciones dedicadas y toda la programación. Y os dejo en manos de Raúl Martínez y muchas gracias por vuestra escucha y nos escuchamos de nuevo mañana. Muy buenos días. Radio Buñol con las mañanitas